¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido una vez más a mi canal. Bienvenidos de nuevo a The Last of Us. Ya que lo teníamos un poquillo abandonado porque se me ha atlado la tele. Ahora hablamos contigo, niño. Se me había atlado la tele y hemos tenido... Bueno, he tenido que ir a declararla. Y pues me ha tardado desde el último episodio de The Last of Us hasta ahora que estamos grabando este. Así que imaginaos, como un mes y algo. Por eso he estado subiendo Pokémon ya porque no he estado pendiente de poder grabar nada. Así que he estado subiendo Pokémon. Deciros que todas las novedades que pasen en mi canal las tendréis en mi Instagram. Que está abajo en la descripción. LaslobaSoyCobi. Por si queréis seguirme y echar un vistazo. Público de vez en cuando. Si le cortáis nos habíamos caído desde el edificio y nos habías metido un tremendo leñazo bastante interesante. Le habíamos dado guardado por aquí, si no me equivoco. Pregunta niño. Despara. ¿Por qué volviste a por nosotros? Culpabilidad. ¿De qué? No nos debes nada. Tenía... que aligerar un poco la carga. Vale. Tenemos cajita fuerte, como veis ahí. Pero ya si la encontramos, ¿viste? Tampoco me voy a estar volviendo loco buscando caja fuerte. Mira. La tenemos aquí. Vale. La tenemos aquí. Pues si me voy a volver loco. 1, 2, 1, 8, 7, 9. 1, 2, 1, 8, 7, 9. 1, 2, 1, 8, 7, 9. Venga mi niña. 1, 1, 2, 1. A ver. 1, 2, 1. Ya me olvidé. 1, 2, 1. 1, 7. Algo, tío. Me olvidé. Me cago en todo, tío. Me dio año aquí para poner la contraseña niña. 1, 2, 1. 8, 7, 9. Pero no se puede. Ah, sí. Sí, sí se puede. Bueno. 12, 18, 79. Más fácil. 12, 18, 79. 12, 18, 79. Vale, ahora sí. Ahí está. Vale, chaval. Ahora hablamos bien porque es que me olvidé de las cosas. Tengo aquí memoria... Memoria de Loyodori, niño, desageradísimo. A ver. No sé, la verdad, por dónde tenemos que ir. Supongo que por aquí es por donde entramos. Efectivamente, pues habrá que ir por aquí. Si no me equivoco. Es por aquí. Venga, niño. Si llegamos a la calle, estaremos a un paso del hospital. Tumba la puerta. Tumba la puerta, niño. Un cadáver. Ah, no me diga. ¿De los tuyos? No. Mira la ropa. Policía. Ten. Abajo está oscuro. Sí, abajo, niño. ¿Qué te sigo? Ya veo cómo va. Leer. Se, Víctor... Había orden de despejar este edificio. Vale. Víctor, Erina ha muerto. Abel y Mali han desaparecido y a mí me han mordido. El nido era más grande de lo que queríamos. Intenté volarlo todo, pero los detonadores de los cojones estaban defectuosos. Resulta irónico que la puta incompetencia de la Fedra sea la culpable de mi muerte. Lo siento, bro. Lev, ¿hay infectados en el edificio? Sí. Siempre bajamos en los ascensores, así que no lo sé. Seguramente. Es que tengo miedo ya. Yo no me acuerdo ya ni cómo era esto. Me va a saltar un mono chusco de ese niño. Me va a dar un infarto aquí. Y vamos a tener que dejar la serie apartada. Ejey. La pipa. Espero que sea por aquí, ¿sabes? Porque... Esporas. F. Yo no tengo. F. Es porque no creéis en las máscaras. Escapamos. Niño, pues te la mamá. Yo no te voy a dar. Te la mamá, niño. A ver si encuentro algo. Quieto aquí. Atrás. Más atrás. Más atrás. Si mueres, quedaré atrapado. Yo que tú iría rezando. Oye, niño. No me des tanto ánimo porque... Ay, Dios mío. A la verga esto. Vale. Máscaras. Máscaras. A la verga. Vale. Ay, Dios mío. Os aseguro... A ver, me voy a poner la puta pistola, hermano, porque... Vamos a descargarlo todo porque yo es que tengo miedo ya. Tengo miedo, así que lo descargamos todo. Bien easy. Y se acabó. Vamos a fabricar el silenciador de esto. Y vamos a fabricarnos un botiquín. Y de paso, ¿esto qué es? Bombas caseras. Pues también unas bombas. Oye, ¿por qué no? A ver, aparta de eso, niña, que se va a prender fuego esto. A ver, ya vale. Os pongo en situación. Hace un mes que no juego. Seguramente... Ay, Dios mío. Seguramente muera una... ¿Cuántas veces? Mira, aquí tienes máscara, niño. Por fin. Si te suicidas, ¿por qué jodes la máscara? Bueno, ¿por qué no la coges? ¿Para qué no la coges? Vale. Aquí parece que no hay nadie de sospechos. Venga, otra máscara. Esta sí está impecable. ¿Pinta bien? Sí, sí. Voy con Lev. Dile a Lev, niño, que se ponga eso. ¿Y de dónde la sacaste? Para tu ver las tizas que se... ¡Hostia puta! Ya está. Ya empezamos. Me cago en la puta. Ya... Ya empezamos, hermano. Ya... Ya me di el infarto. Joder. Putos bichos. Encima son los acechadores de mierda estos, ¿sabes? Que se esconden, tío. ¡Vamos! ¡Hostia! Joder. Mono de mierda este. Toma, cómete a este si quieres. A la verga, vamos a dar aquí. Uh-huh, uh-huh. Cabe de niño. Cabe de todo. No sé de dónde hay que ir, chaval. No sé de dónde hay que ir por aquí. ¡Cabe de! ¡Cabe de! Ahí está. Salvado. Al chuparla. Paz. Paz. Es para ti. Pero no vuelvas a entrar ahí, niño. Por Dios. Por favor. Vamos lentos. Hago lo que puedo. Que hará tu hermana si al final morimos los dos. Listo. Pero no te metas ahí otra vez, por favor. Oye, gracias. Gracias por hacerme caso. Gracias por hacerme caso. ¿Has mirado mi vida? ¿Has visto cómo bajar? No. ¿Con la bobiría? Niño, cuidado. Creo que me interesa a mí la escopeta. Pero ¿dónde está la escopeta, hermano? A ver. ¿Y eso qué? ¿El qué, niño? Esto. No sé que te quieras botar para la verga. Ah, una manguera. Listo, niño. Listo. ¿Es una manguera? Ven aquí. Lev, hay que bajarla. Ya voy. Dale, niño. Que nos comen. A la verga. El niño va a pillar. Venga, bro. Hasta la próxima. Es el mano de esos ruidos. Así me voy a caer para hostia. Me voy a caer para hostia. Acordado. Hay un ruido máximo de sospechoso, la verdad. Y a mí no me gusta. A mí no me gusta ese ruido. Ah, te partiste. ¿Lo estáis oyendo, no? Sí, 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 por favor. Bueno, por aquí nada. Como veis, suena bastante... Hostia puta, hermano. Mira eso. Madre mía. Mira que el colo acá y abajo. Que van, niña. Estamos jodidos. Mirar eso. Buah. Estás más loco. ¿Dónde nos han metido, niño? ¿Dónde nos han metido? Hostia, su puta madre. ¿De coño? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso, hermano? Se desprendió. ¿Eso te iba a decir? Que salió... Que salió de la pared, hermano. ¿Por qué? Que salió de la pared. Porque es que no estaba... En el cuarto, salió de la pared. ¿Qué me estás contando? Ay, Dios mío. Como no teníamos ya suficiente... Pues ahora me vi yo saliendo de las paredes. Ni ser. Por si hagas. Ahora le tengo que estar pendiente yo de las paredes. Perfecto. 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 27. Hermano, es que no tengo botiquito. Estoy jodido, coño. Hay un chasqueador por ahí. No, coño. Lo sabía, lo sabía, tío. Lo sabía, pero... Toqué el botón que no era para disparar. Toqué el botón que no era. Niño, vigila. A la verga. A la mierda. Vale, vale, vale. Niño. El vigilar. El cabrón. Ven aquí, niño. No se te va a caer. Y entonces sí. Si te caes, sí que lo liamos. Es que oís el putísimo ruido ese, ¿no? Es que no me cuadlami nada hace el ruido. Sí, que se estará cayendo el edificio y ese será el sonido. Pero es que no me cuadlami nada. Botiquín. Ah, no, botiquín, no. Espérate, si vamos agachado. Cuidadito. Vale. 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 A la verga. A la verga. No. No. Ahora sí. Ahora sí. ¿Oyes algo más? No. ¿Y tú? No. Bien. Sigamos. Sí. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Francoteador o qué? Ah, niña. Tan caes. Lanza. Uh. Uh, lanza llama. Me gusta. Me gusta el fuego. Me gusta el fuego. O sea, la munición de esta mierda se hace con... Vamos a hacer esto, hermano, porque... Lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. Están más loco. Están más loco. Estás más loco Estás más loco, niño Estoy tensísimo ahora mismo Mira que lo dejamos en el peor momento En el peor momento Por aquí No habría No habría otro momento para dejarlo En el peor Mira ese de ahí Lo notáis, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Sigamos bajando Ya llegamos a la calle Sí, casi, niño ¿Qué calle? Te has mirado todo lo que te queda, ¿por qué? A ver, aquí hay una gaveta Agua Coño, niño No necesito agua Necesito... Ahora mismo necesito, pues... Mira, potencia A ver Necesitamos bajar aquí Necesito municiones Lo que necesito ya La calle La calle, ya vale Así que la calle Poco tiene eso Vale Vale, vale Al menos hay sol, ¿sabes? Y al menos se ve algo Pero hay que seguir bajando Mira todo lo que queda, niña Si no comento, ya vale Es que estoy ultramáximo tenso Ahora mismo Y pues no tengo ganas Ni de hablar Estoy tan tenso, niño No tengo ganas Ni de hablar ahora mismo No voy a crear esas bombas Porque no sirve Y tengo el presentimiento De la que Vamos a A necesitarlas, la verdad Chasqueador Tengo el presentimiento De que vamos a necesitarlo Ahí, ahí Tú llama Llama a todo bicho ahí A la puta mierda Demasiados demonios Sigue buscando la forma de salir Hostia, que es un gigante eso A la mierda, ya viene Enciende la luz Quiero ver un carajo, niño Putete, cabrón No Quiero la escopeta, coño A la mierda A la mierda, tío Pensaba que era el El tipo este del ácido, tío Y me mete en esto Estás loquísimo Estás loquísimo Que flipa Toma, niño Cómete todo eso No tengo para fabricar manos Mientras no nos vea, niño Ejey 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 Solo hay Vale, solo hay Chasqueadores No hay Ningún bicho Claro Toma, niño Cómetelo todo Si quieres Toma, niño ¿Qué hago yo aquí? Sin nada Achichátalo Métete por ahí Para adentro, niño ¿A qué hago yo Sin munición ahora? Vámonos de aquí, niño Venga, rápido Vamos, Kotle Kotle, left Por Dios ¡A la izquierda! Que izquierda ni polla Métete aquí, por Dios Pasa de todo A chuparla Qué va Qué va Está más loco Estoy pelado Estoy pelado Estoy pelado Hermano, dame munición Por favor Estamos pelados Sí Oh, wow Oye No me des más Ah, que tenía de esta munición Bien, hice Oye El mejor del mundo El mejor del mundo Pero igual Necesito munición Nada más Vale Seguimos oscuros otra vez No me interesa estar oscuro La verdad No quiero estar oscuro Yo quiero lucecita Y listo, niño Lucecita nada más Ahí está Llegamos o qué Vale Quítate la máscara Yuhu Vale Estamos libres de aquí Vale Por fin ¿Ves ese ascensor de ahí? Sí Es por donde habríamos salido Sin infectados Genial, Lev No les contemos a los demás Lo que ha pasado Que Yara no se preocupe Eres un buen hermano No sé El preocupado estoy yo ahora mismo ¿Puedo preguntarte algo? Vale ¿Te arrepientes de afeitarte la cabeza? En teoría No debemos arrepentirnos Lev Ojalá Solo hubiera huido Yara no estaría Metida en esto Estaría en casa Cuidando de nuestra madre ¿Vuestra madre Necesita Cuidados? Es nuestra madre Nuestro deber Vale, niña Chavales Estaba temblando Ya, niña Tenemos un manual nuevo Nueva tapa de arma La verdad Teníamos mierda de esta Con la tipa esta Y ni hemos gastado nada La verdad Fabricar daga A ver si se escucha Tal, tal Mantener la respiración Este aquí me interesa Voy a entrar a apuntar Creo que me gustaría Hacerme esta La verdad Y de aquí Vamos a ir a tope Sí, vamos a ir a tope Porque quiero La vida La verdad Me apetece Tener la vida Esto es el hospital Con lobos Con lobos O ya no sé Con quién Porque hay gente ahí Eso Tú te quedas aquí ¿Qué? Espera, ¿por qué? Porque quieren matarte Conmigo solo temen que pida Una revancha al Pacamón ¿Qué es eso? Entraré por la puerta Pillo las cosas Y vuelvo Tú te quedas aquí ¿Vale? Vale Vale Vale, creo que son compañeros O qué Espero que sean compañeros Y no tenga que estar luchando Ni nada Va muy Lorelay Esta, o sea que Seguramente sean compañeros Esperemos Esperen Vale, al menos son compañeros Niño Hola chicos Joder, nada ¿Isa aquí? El Oter se jodió Necesito unos suministros médicos Son para Isaac Todo esto siempre va para Isaac ¿Qué quiere? Ah No puedo decirlo Son para fuera de la base Lo están empaquetando todo Para llevárselo Echa un ojo A ver si encuentras lo que necesitas Nora anda por aquí Ayer dijo que iba a venir para acá Se fue con el último transporte Pero Volverá Vale Gracias Nora está F Niño A la mierda Tiene que darle un aroma A pollo frito eso Que flipas ni Al menos sé que aquí no hay infectado Ah, amiga Esto es antes de que Ellie los matara a todos Necesito suministros médicos Puedes indicarme A mí Isaac ha llamado Quiere que vuelvas a la base Déjame hablar con Isaac Hablade en persona Te vuelves con el siguiente envío Lo siento ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer Dame las manos A la mierda A la mierda Vaya No creí que debería llevarle la contraria a Isaac ¿Estaba Owen en el acuario? He hablado con Manny Necesito suministros médicos Porque dime ¿Qué le ha pasado? Síndrome compartimental Antebrazo destrozado No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel No tenemos mucho tiempo Joder Muchos de estos suministros Ya están empaquetados Y enviados ¿Qué? Aún no hemos despejado Las plantas de abajo ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente Pero No es un sitio agradable Estaré bien Si te pillan Yo No he tenido nada que ver con esto Desde luego Vale, venga Síndrome compartimental Joder Sí Menos mal que sale con una médico ¿Mel está bien? Sí Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido Isaac nos interrogó a todos Fue duro con ella ¿Habló alguien? No Mira donde Eli sale Corriendo detrás de la tipa esta O sea que Eli Cuando nos vayamos nosotros Eli tiene que estar al llegar Pues chavales Iremos dejando el episodio por aquí Espero que os haya gustado Esta parte no ha sido Muy entretenida Bueno, sí Yo lo pasé mal Yo no sé vosotros Pero yo lo estuve pasando Bastante Bastante mal La verdad Así que gente Como siempre Os dejaré un vídeo por aquí En la parte Derecha Vídeos recomendados Espero que os guste No olvidéis suscribiros como siempre Yo soy Kobi Y estaremos a tope Con The Last of Us Otra vez Un saludo Y hasta la próxima